el mes patrio ha iniciado en este mes celebraremos un año más de la independencia de nuestro país lo que quiere decir que en cada rincón cada colonia cada calle cada casa habitación será adornada con los colores patrios característicos de nuestra bandera nacional verde blanco y rojo y el escudo nacional del águila devorando una serpiente sobre un nopal también sabemos que si contaremos con el acto de grita independencia en la explanada del palacio municipal quienes se ven mayormente beneficiados con la realización de este festejo son los comerciantes ambulantes los cuales recorren las calles del quinto municipio vendiendo banderas y algunas figuras alegóricas a esta festividad lamentablemente el año pasado debido a la contingencia sanitaria estas personas se vieron muy afectadas ya que los ingresos fueron bastante mermados y esto por el encierro que causó la propia pandemia esperan este año poder vender un poco más o tan siquiera poder sacar los recursos suficientes para llevar el sustento hacia sus hogares así lo comentó el señor benjamín quien tiene 24 años desempeñando esta labor por las calles del municipio de playas de rosarito también nos comenta que los artículos que están vendiendo es el remanente del año pasado y espera poder venderlo todo este año para poder siguiendo llevar el pan a la mesa y que no se queden sin ese sustento su esposa y sus hijos ya que ellos dependen principalmente del comercio ambulante apoyemos al comercio local para reactivar la economía del municipio de playas de rosarito con imágenes en exclusiva para cnr noticias Luis González Luis González